A mí me da esperanza desde el momento que te levantas y sientes que tu corazón late. La vida es muy corta y no puedes abandonar tus sueños por el pan de cada día. Mi nombre es Juan Capellán y soy bailarín profesional de ballet clásico. Soy de República Dominicana. Crecí en un país donde cree que no se puede vivir del arte y pues estoy en México viviendo del arte. Actualmente bailo con la Compañía Nacional de Danza de México. Decidí ser bailarín a los 11 años de manera hobby, pero a medida que fue pasando el tiempo vas queriendo tener más cosas y ahí fue donde dije, sí, quiero esto. En República Dominicana estaba en mi graduación de escuela de ballet. Un bailarín de la Compañía Nacional de Danza de México me vio bailar y me dijo que podía dedicarme a bailar, pero tu cuerpo tiene fecha de vencimiento y este es el momento de que vueles. Mi mamá me dijo, yo te di a luz y yo te puedo soltar. No puede ser que te quedes aquí arriesgado a nada, ¿no? Entonces si yo te doy esa libertad, aprovechalo. Muchas veces me he sentido solo. Solo esas personas que te impulsaron sientes que necesitas que estén acá. Y no pueden estar. Y me pasó que en el momento que estuvo mi mamá acá, mi mamá dijo bravo y me quedé 8 segundos paralizado. Es como eso cuando respiras, tu corazón late y se detiene. El minuto previo antes de subir al escenario es ese momento donde te dices, debí hacerle caso a mi mamá y ir a la universidad. Me da muchos nervios y yo se lo comento a mis compañeras cuando salgo a bailar. Cuando yo deje de sentir eso, quiere decir que ya no estoy para bailar. Porque esos nervios que sientes es porque te importa lo que vas a salir a hacer. Pero tú mentalmente sabes que este es tu momento. Sales y te transformas en el personaje, en la historia, música. Es poder hacer lo que quieras sin ofender a nadie. Es ser tú plenamente sin que nadie te juzgue. Yo me siento muy libre. ¡BRAVO, JUAN! ¡BRAVO! 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 ¡BRAVO!